...eso en instantes. Ahora hablamos de lo que pasaba en el Mercado 4, porque un asalto a una casa de cambio es lo que llamó la atención en el transcurso de la mañana. Está Juan Cáceres con los detalles adelante. Hola Mercedes Roberto, también un saludo para la teleaudiencia. Vamos a ampliar esta información que habla de un asalto que se daba a las 9 de la mañana aquí en esta casa de cambios ubicada en el corazón del Mercado 4 dentro de la Galería Bonanza. Los delincuentes que actuaron entre 5 actuaron violentamente ingresando directamente a la caja. Estamos con la señora Arminda Salinas. Coméntenos, la dueña de esta casa de cambios, ¿cómo ocurrió el caso? Y el caso es que yo estaba ahí enfrente cuando en el momento a mi izquierda había dos personas que se estaban dirigiendo hacia el local por el vestuario que estaban teniendo. Ya me di cuenta que eran ladrones y corrí, pero había sido al correr yo choqué con uno, pero yo no me fijé con quién choqué ahí. Después en la cámara nomás ya estoy viendo. Y rápido le grité a la chica, abrime rápido, me abrió, entré, pero cuando yo entré, trancamos. Entonces ahí ellos rompieron el vidrio, el vidrio saltaron para adentro y ya entraron todos para adentro. Justamente el video muestra que actuaron con quepis, gorras. Y claro, difícil. Yo por ejemplo no le podría identificar así mirándole porque se taparon, todos se cubren. Ahí estamos viendo justamente cómo quedó la zona de la caja, rompieron el vidrio. Y rompieron el vidrio y por ahí entró uno y ese le abrió al otro para que pueda entrar por la puerta. Ellos aparentemente sabían dónde estaban guardando el dinero ustedes. Y por ahí se imaginaba, no sé si sabía o qué, pero se imaginaba porque al entrar ahí, esa es la parte de Western, pero ella no maneja plata ahí. Decía Doña Armindo un poco más temprano que por una cuestión de seguridad no manejaban mucho, un monto muy elevado en la caja, ¿no? No, ya no manejamos más. Ya no manejamos ni en el, por eso el robo que hubo el 11 de febrero, no, no fue un monto muy grande porque ya no manejamos y de ahí más y que con más razón estamos con miedo y estamos viendo la posibilidad también de mudar justamente por eso ya estoy ofreciendo para la venta, porque estoy queriendo mudarme ya de acá. Únicamente así uno corre de la inseguridad. Exactamente, correr de la inseguridad es... La compañera de la audiencia hay que decir que esta es la séptima vez que la señora Arminda es víctima de asalto, ¿no? Sí, es así mismo. Buscamos la forma ya de no tener, tratar de tener los justos innecesarios, va a estar moviendo de acuerdo al cliente que pide o como, o el que va a venir, cosas así nomás ya. Tiene cámaras de seguridad, tiene alarma, tiene guardias privadas, pero igualmente son víctimas de asalto. Lo que pasa es que en el momento cuando ellos vienen, vienen con todo, ya vienen preparados primero para apretar al guardia de seguridad, policía no estaba alrededor. Pero qué pasa, cuando entraron ahí, yo también les pedí por favor que no disparen, que no le lastimen a nadie, no disparen, no hagan ningún disparo. También les grité a los muchachos que nadie reaccione, para que no haya ningún herido ni nada por el estilo. ¿Cuántos trabajadores estaban en ese momento? Y creo que estaban entre 4 o 5, estábamos adentro. Obviamente ustedes piden más seguridad a la policía. Y claro, pedimos más seguridad. Ya hemos pedido montones de veces a los policías, pero lo que me gustaría, aunque sea alguno de los casos, se llegue a aclarar. No famoso para ir. ¿Ninguno de los siete asaltos se aclaró? Ninguno se aclaró. Ninguno se aclaró, a nadie se le agarró, nada, nada. Ni con la filmación, nunca. Nada no pasó. Sí, te escucho, Mercedes. ¿Su esposo fue víctima en uno de estos robos ocasionados en esta casa de cambio, no es así? Sí, en realidad su hermano fue víctima. Víctima, ya te está escuchando, Mercedes. Su hermano perdía la vida en un caso similar ocurrido el año pasado, ¿no, señora Arminda? Sí. Y señora Arminda, ¿ese caso tampoco se aclaró? La de mi hermano tampoco se aclaró. Bueno, sentimos o siento una impotencia tan grande que aquella vez quedó un video donde el ladrón iba corriendo y de eso cuando se quiere aclarar muchas veces con casco y todo, se llega a identificar a la persona. Y a este no, no, no se le identifica, ninguno de los casos se llegó a aclarar. Famoso para ir, todo. ¿También entraron, robaron el dinero y con arma de fuego asesinaron a su hermano? Cuando eso fue en un estacionamiento, a él esperaron en el estacionamiento y ahí él peleó con el ladrón porque no quiso, tenía él una bolsa, una bolsita y él peleó, forcejeó un montón con el ladrón y como él no tenía ni un arma, el ladrón sí, ahí él le disparó. Ahora, doña Arminda, llama mucho la atención el movimiento que aparentemente es sabido por los asaltantes. ¿Ustedes sospechan de algún empleado infiel? Y no, no puedo sospechar de, no, no tengo, porque no tengo, no tengo sospecha de ningún empleado infiel La del momento o los últimos tiempos que estábamos teniendo anteriores, no, no sé, ¿verdad? Pero por el momento no, pero ya me están perjudicando bastante y como están viendo estoy ofreciendo en venta a mi local por la inseguridad, no, no me queda de otro. A ver, ¿te puede repetir el monto de lo que llevaron, señora? Y acá me estaban comentando, está entre los 15, 18 a 20 millones, porque por el miedo mismo yo ya, como le digo, estábamos buscando forma y forma para tratar de cuidarnos y no tener acá, manejar mucho monto, pero se apuraron, viste que ellos rápido tienen que hacer todo también y no agarraron lo que encontraron ahí lo más rápido posible. Ahora, el mercado es tan populoso y realmente darte a la fuga entre tanta gente no es tan fácil y sobre todo porque, bueno, uno no accede fácilmente a un vehículo para darse a la fuga o una motocicleta. Hay unos cuantos metros que tiene que recorrer para ello. ¿Cómo puede ser que tan fácil se hayan escapado? Y eso me hago yo esa pregunta también, porque no es fácil y más rápido llegaron los policías y si ellos se comunican todos, me imagino que la zona ellos pueden cubrir todo, pueden cerrar, pueden, no sé. Yo no sé más qué pensar, no sé más qué decir, lo único que siento que no tengo apoyo de los policías. Lo único que puedo decir, no tengo. ¿Y por eso te quieren ir de ahí? Bueno, después de tanta mala experiencia, finalmente, bueno. De hecho, señora, es la sexta vez, me dice, ¿no? Exactamente, es la sexta vez. Sí, sí. O sea que ya es cíclico, repetido y, por sobre todo, mucho dinero de la empresa que no se puede recuperar así nomás. ¿Tienen seguro? No, no tengo seguro. No tengo seguro. Bueno, después seguimos hablando. Muchas gracias, señora. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Al compañero, el contacto también, Mercedes. Pasamos a otro tema. Un amo.